Bolo, quisi se lo, bolo, bolo, quisi se lo, bolo, quisi se lo, bolo, quisi se lo, bolo, quisi se lo, bolo, bolo, quisi se lo, bolo, bolo, quisi se lo. Cómo callao, por eso repito cada vez que quiero, siempre con gorrito en un car pelo, los tiger en caretáo, pero no es mi culpa, yo le di primero, si iba a llorar culo me avisa pa buscarle el pañuelo. Bueno, es que le falta demasiado bicrete, ustedes están en Gopi y aquí se come filete, he montado tantas que me llaman el jinete, el loco parece escurrido es tanto que lo mete, 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 mete. Loco parece curry de tanto que lo metes, 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 metes Loco parece curry de tanto que lo metes Me gusta mala, quiero una loca que me lo ponga en la cara Una bichota con culote pa' matar la cala Chante ruling con la amiga en la cabaña Y que siempre pida caña, caña Tú quieres una mala, yo soy mala 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 Y el va mala nunca muere, si tú eres mala soy el mismo diablo Vine a penetrarte con el taladro, yo soy un macabro Perdón si no te gusta mi vocablo, si quieres lo metí, no te hablo Le di más tanto, no me hablen de nada, que lo que ando en fresqueo Si quieres que bregue su bordeo, que se explote el kitipo Me perdí pegarte con el sanduqueo, oye ese culo te lo bofeteo Tú eres como Loki, lo tengo seguro Tú eres como Loki, que tú eres una perroki, pero peor que Toki Tú le digo es una droga, perdí en el anti-doping Que me recojan, coño, que yo no sé what fucking Tápate los ojos, pero abre la boca, mi amigo, y te toca No te me junte con esos chotas Bobby no maneja, seguro te choca Ponme esa vaina, te en la cara y aplaude como foca Ponme esa vaina, ponme esa vaina, uh uh Ponme esa vaina, te aplaude como foca Ponme esa vaina, ponme esa vaina, uh uh Ponme esa vaina, te aplaude como foca Me gusta mala, quiero una loca que me lo ponga en la cara Una bichota con culote pa' matar la cala Chande ruling con la vida en la cabaña Y que siempre pida caña, caña Tú quiere una mala, yo sí soy mala Tú quiere una mala, yo sí soy mala Quiero una flora que me aclare como pala Tú quiero una mala, yo sí soy mala Tú quiere una mala, yo sí soy mala Tú quiero una mala, yo sí soy mala Tengo un video que me aclare como pala Tra-ro, el osito mutante Uh, uh Runway Music Sensei Music Dímelo por el free Mr. N Pa' qué decirte que estamos a otro nivel Si nosotros somos el nivel Tú no